saludos amigos en este vídeo voy a terminar la descripción de las propiedades del chipbinder en el vídeo anterior estaba terminando bueno había hecho este croc que estaba por cerrado y lo voy a usar para utilizar otra propiedad del chipbinder he creado un cuerpo y les había comentado que va a crear otro cuerpo entonces le damos acá y lo que voy a hacer es hacer un binder de esto que está acá en este cuerpo no está activo y aquí yo voy a hacer lo siguiente yo le voy a proponerles unos ejercicios un ejercicio cuando termine esto vamos a quitar esta parte que dice que haga cara para que se vea solamente a la línea aquí están las dos las dos formas la del sketch y la del binder que están solapadas ahí bueno venimos acá entonces en esta parte de offsetting que es lo que nos faltaba aquí si esta cantidad aquí pues esta cantidad puede ser positivo o negativo vamos a ver el efecto cuando le colocamos una cantidad positiva da eso y si le colocamos una cantidad negativa nos da esta parte ok bueno vamos a darle una positiva por eso ok entonces lo que vamos a hacer ahora yo no voy a hacer todas las combinaciones ese es el ejercicio que le propongo que haga una combinación y bueno sobre todo con estas dos que están por acá yo lo que quiero es bueno dar pudimentos en este caso entonces qué pasa acá en esta parte de cómo se hacen las uniones entre entre los bordes aquí con esto que es solamente un arco esto es un arco esto es una circunferencia es un arco aquí no hay diferencia entre las selecciones que se haga acá vamos a seguir por acá y en esta parte aquí donde dice que llene el objeto el efecto que causa es este de acá está bien yo voy a hacer un par de de pruebas más esto va a ser muy corto voy a crear otro croquis vamos a ocultar este y vamos a crear otros croquis acá acá activamos este y le doy para que me dé un croquis para hacer un croquis en el mismo plano que es Y y voy a hacer un retangular y aquí le voy a dar close y voy a ocultar este y voy a hacer en este mismo cuerpo lo activo y en ese mismo cuerpo voy a hacer un binder de esta parte de acá y otra vez voy a quitarle esta parte de queda de cara a poner en falso y ahora aquí está el binder y está la forma están solapadas ahí y voy a hacer aquí en esta parte donde dice la unión piense que aquí hay cuatro bordes vamos a ocultar esto un momento aquí hay cuatro bordes y si le digo por ejemplo vamos a colocarle el offset y aquí con la unión en arcos entonces vamos a darlo en 10 y el efecto que causa es ese ok ahora podemos mostrar el efecto mejor bueno este aquí hay otro fíjense que el dependiendo de la geometría que se esté enlazando la forma de que se esté enlazando esto va a crear o no algún efecto distinto con cada opción si le coloco aquí tangente si con esto que está acá cuando se actualiza fíjense lo que tenemos y si le colocamos acá intersección el efecto va a ser el mismo porque esto es recto está bien entonces que más hay por acá esta parte yo voy a mantenerlo aquí y yo no voy a hacer más más esto yo acabo de enviar un mensaje ahí al grupo de telegram de telegram no del grupo del foro explicado en español por un detalle no voy a comentarlo acá este bueno entonces aquí esta parte lo que dice es que cuando esté en falso hace un offset cerrado de un vamos a decir un alambre un borde abierto y aquí el offset aquí cuando esté en falso cada uno de los alambres que conforme el offset se le aplique que conforme el binder perdón se le aplique el offset independientemente yo no voy a jugar con esto todavía a lo mejor pronto hago otro video pero no va a ser parte de esta serie bueno este no les voy a no les voy a decir más nada respecto a esto con esto en lo que a mí respecta está cubierto lo que quería de las propiedades del offset del binder perdón y de sus propiedades yo espero que esto haya sido de utilidad y como siempre si si les ha gustado este video en particular o toda la serie todo el tutorial os invito a que le den a que le den like pulgar arriba en youtube también a que se suscriban a mis canales de de odyssey claro es tan tácito la de la invitación a a a suscribirse en el de youtube y sobre todo a que compartan bueno con esto termino esto muchas gracias por haber visto los videos y nos vemos en un siguiente video sean felices chao chao